Quieto para no te rimes Yo me quedo aquí a tender mi plan al sol En la cuerda de tender desolación Y luego empezaré a coser Te quiero solo un papel Y a barrer el cara con los pelos de un pincel Y en cuanto acabó De fugir las heridas de las luchas más dormidas se rió Y le llené las flores al garrón para los dos Sin espinas de colores que se viven cuando llora y cuando no Las empatamos con vuestra sudor Y que me confesó Cuando quieras arrancamos que la línea de la mano lo velló Que se acabó el que le quemara el sol Pero se asustó Como tú le tomas el peso tranquilo y mal trancho el corazón Que se acabrita cuando oye tu voz de muy cabrón ¿Qué coño le pasará? Que ya no salió a volar Tal vez le mudó las plomas El reventa de la luna Le volvió lo que era el sonido De las gotas de rocío Cuando empieza a clarear Yo no se ha dormido Y me enamoró Aunque era una mamá y yo seguía siendo una barricotó Éramos parte del mismo colchón Hasta que aduró No queremos más que nadie Porque no tola ni el aire te fío Sentí que el río corteando el cabrón Y digo yo ¿Qué coño le pasará? Que ya no salió a volar Tal vez le mudó las plomas El reventa de la luna Le volvió lo que era el sonido De las gotas de rocío Cuando empieza a clarear Yo no se maté Y le he encontrado al colchón Con su espuma Se aburró el corazón La noche era de piedra Y el alma era de libre Que se voló antes que partirse Que se voló antes que partirse Que partirse Que partirse Que partirse Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video